Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar un poquito para los chicos que vienen a nuestras clases de adultos y que necesitamos que continúen trabajando, que continúen moviéndose y que continúen entrenando en sus casas, aprovechando el tiempo. El profe nos va a ayudar para hacer un calentamiento de articulaciones donde todos los chicos sepan qué es lo que tenemos que hacer. Estas repeticiones las vamos a hacer por lo menos 10 veces cada uno de los ejercicios que el profe está indicando. Por lo menos 10 veces. El profe aquí nos da la indicación, pero nosotros sabemos que contamos por lo menos 10 cada una de las repeticiones. Recuerden chicos que es demasiado importante articular, calentar, que el cuerpo entre en calor, levantar pulsaciones. En estos días muy importante también que hagamos mucho trabajo de flexibilidad, mucho trabajo de flexibilidad, siendo muy conscientes de sentir nuestro cuerpo.